¿Qué pasa con los jugadores de selección? Entonces, intenté gestionar en todos los partidos los cambios con Diego, de no permitir que juegue 90 minutos, y mismo así salió hoy muy cargado, es un jugador decisivo a nosotros, entonces es bien, estamos tratando cada partido como un partido de importancia máxima y queremos meter a todos, pero la sensibilidad, los sentimientos que tenemos es este de también cuidar de los jugadores. Entonces, Malagón me sorprende, pero también es un jugador de selección que en fecha FIFA no está con nosotros. Y hay que pensar, las autoridades tienen que pensar algo, las selecciones tienen que usar el bueno senso, miren bien, Cáceres regresó de una lesión, jugó un partido con nosotros, fue a Uruguay, jugó dos partidos en fecha FIFA, regresó lesionado, lo conseguía caminar. Entonces, estamos sufriendo por este tema y hay que pensar algo, las selecciones también, pensar un poco en, por veces, en los futbolistas, cómo fue con Henry en esta fecha FIFA, de no llevarlo, justamente para que pueda prepararse, para que pueda tener un periodo de entrenamiento, de, tal vez, justamente, llegar a su máximo nivel, que es lo que la selección exige, jugadores en su máximo nivel, por veces no está pasando, es el peor, estamos tratando jugadores de casi en el límite de la lesión en el tiempo todo. Casi a 100, aún me cuidando, intentando no estar todo el tiempo de pie, no jugando tanto junto como me gusta con el equipo, pero me siento bien, creo que en la próxima semana voy a estar a 100%, le perdóname la primera, sobre qué tan difícil ha sido adaptar su estilo de juego a este juego. Sí, tiene sido un desafío bastante grande, pero América tiene muchas cosas buenas, el trabajo anterior nos deja un legado muy, muy bueno, que estoy intentando aprovechar al máximo todas las cosas buenas que tenían, reconozco, ya reconozco antes, sigo reconozco el buen trabajo que he hecho aquí al frente de la América, pero es muy importante tener esta sensibilidad en algunos momentos también, yo me adaptaba a los jugadores, pero en algunos pedir que ellos también estén dispuestos a hacer algunas cosas distintas. Hoy fue un partido que hicimos una variante ofensiva que aún no tenemos hecho, que me gusta mucho, que para mí fuimos muy, muy bien. Para mí el primer tiempo pasa mucho, porque ocupamos muy bien la cancha, porque nos conectamos mucho, tuvimos muchas buenas posesiones en campo rival, seguía un Toluca con algunas dificultades de marcar bien, ya he visto, mi papel es de este, pero hay que tener una sensibilidad muy grande para que tú no perca el grupo en el sentido de cambiar mucho, pero al mismo tiempo hay que seguir avanzando en situaciones ofensivas, defensivas, de pregunta parada, la sensación mía es la mejor posible, porque siento que estamos avanzando como equipo, que es lo más importante. Bueno, que ahora vamos a poder descansar un poquito, vamos a tener tres, cuatro días ahí a prepararnos para un partido, y ahí pasa a ser un poco más justo con los futebolistas para poder recuperarse, entrenar y llegar muy frescos para un partido que, por cierto, es otro de estos muy duros, que va a ser decidido en detallitos, pero cuando tengo días a prepararme, me siento mucho más tranquilo, porque es un partido de estos también que te exigen prepararse al mínimo detalle, porque el rival es muy duro. Por cierto, en el partido de hoy, en el primero tiempo, tuvimos para mí una grandísima oportunidad de cerrar el partido, el segundo gol nos aproximaría mucho, mucho de la victoria, faliamos ofensivamente, criamos, producimos, y que bueno, cuando el problema es este, es un buen síntoma, de que tu equipo está obrando bien, está produciendo el mismo en cancha rival, en el mismo frente un rival como Toluca. En el segundo tiempo, el gol de ellos es, nuevamente, un detallito defensivo que nos falla, y seguir buscando, pero también hay que conocer méritos de Toluca, es un golazo, el toque que el delantero hace, con la parte detrás del pie, mete Max libre, es mucho mérito de Toluca, pero analizando, siendo frío, mirando por mi parte, es también un gol que el sistema defensivo puede evitar, y bien, y es lo que estamos avanzando, pero de corazón, siento la equipo cada vez más ordenada, cada vez más consciente de dónde se para, de defender bien espacios, y aún nos resta nueve, diez jornadas ahí para llegar a la liguilla, con más certeza, la convicción que la América va a llegar muy, muy fácil. Y sobre él, ¿por qué? Pues el fuera de Luquera, fuera de Luquera, el gol de la América, los rivales de la línea, la FAO en Kevin, el gol de Toluca, no se habla nada, no sé si alguien habló, es un lance de Tudor, pero bien, yo soy muy sincero en este aspecto, cuando me siento prejudicado a Auro, en las primeras jornadas tuvimos varios lances que cambiaría el partido, voy a recordarles apenas uno, es un penal en Diego contra Atlas, imposible de no dar, imposible, es un golpe de judo, de karate, derruban a Diego, minuto ochenta creo, y ahí nos quitaron los puntos importantes, no sé si paríamos el penal, pero la chance es muy grande, entre otros pequeños errores, el lance de Lichinovsky sinceramente para mí no es falta, es una disputa limpia, usando el cuerpo, pero asumo que también es un lance dudoso, pero qué bueno que en este fueron a nuestro favor, pero sinceramente estoy de este lado aquí y no me siento favorecido en ningún partido, por lo contrario, por las veces los hábitos, pensando en no favorecer a América, están muy duros con nosotros, nos dejan llegar a penales como este de Diego que está hablando, el que es muy claro, muy más claro que poca onda, sé que de estos que estamos hablando. ¿Qué tal, profe? Falta muy, muy poco, yo tengo practicado muy con él, para justamente sentirlo, así con él como con Jonah, que son jugadores importantes que tenemos, vienen de una lesión, vienen de un tiempo parados, Henry aún no se sentía a 100% para empezar un partido, y respetamos mucho listo, pero sinceramente creo que para la próxima semana, si el Jameo estiver listo para inicio, va a estar muy, muy cerca de esto, y la próxima fecha FIFA va a ser muy importante, a los dos sobre todo, porque allí vamos a poder meter un poco más de carga, de entrenamiento, de buscar una intensidad mayor, incluso que por veces entrenamos más fuerte que un partido, para justamente cuando jueguen, se sientan muy bien, y creo que para después de la próxima fecha FIFA, vamos a ver los dos en su máximo nivel, y ahí va a ser una pelea por la titularidad muy buena, pero bien, necesito la grandeza de la América, te deciré esto, siento que están muy conscientes, sabedores de que va a ser una competición interna muy sana, pero muy dura también para todos. Bien, para mí buenas sensaciones, hay que empezar hablando de que es un tercer partido en un periodo oculto de tiempo, y este es el problema justamente cuando se hacía un partido, no por tu culpa, por la cancha rival, también acabamos pagando el precio de no estarmos tan frescos, no estarmos tan, no podemos estar entrenando tanto, porque este es un partido especial, no es fácil venir aquí a jugar contra Toluca, es un partido que te pide una preparación máxima, una atención máxima en detalles, y de verdad, jugamos y descansamos para este partido, y mismo así, vi mi equipo muy ordenada, muy bien, compartiendo protagonismo con un equipo que le gusta el protagonismo, para mí, creando un número mayor de situaciones de gol, y por eso sale aquí muy muy satisfecho con lo que producimos, porque sigo mirando muy a frente, si seguimos por este camino, seguimos ganando fuerza, orden defensiva, vamos a ser un equipo muy muy fuerte en la liguilla. Y sobre el Maragón, también es un tema justamente, el acúmulo de partidos, la forma que estamos trabajando, puede pasar esto, llegó también bastante cargado, Maragón salió cargado con la pierna, no quisimos arriscar nada, pero es un tema del acúmulo de partidos, que no tenemos culpa, y por esto, que la liga tiene que ser muy muy atenta a estas cosas, porque acaba siendo prejudicado, no por tu culpa, por un descuido de la cancha de Aníbal. Gracias. Si algo nunca me ha curado, es que normalmente el equipo sabe que hay un funcionamiento, sabe cómo paramos dentro de la cancha, porque lo es que digo, no me lo meto, pero su rapidez, porque quería que me ayudara a abrir la cancha por el lado derecho, y en un enfrentamiento, que yo siento que es un chiquito, muy rápido, muy agresivo, que se parece muy parecido a Juan P, digo, no, no, no a lo mejor tan incisivo como Juan P, pero es de los que un mano a mano, te podía resolver, hoy lo intentó, digo, por ahí la cordón le salió su centro, pero después también el esfuerzo para venir atrás, que de repente las bandas se vuelven importantes, me lo hace, después dentro de lo que tú buscas, que es un funcionamiento, creo que todos lo saben, es cierto que hay jugadores un poco más de mayor calidad, que tengan otra, otra forma de jugar, pero de ahí, creo que como les comento, los jugadores, prepárate, porque mañana puedes tener tu oportunidad, y hoy me quedo tranquilo, que los chicos que puse, lo hacen bien, después lo desviola, pues el machi se cansa, tiene que jugar de lateral, cuando lo quería destreno, para seguir, por esa banda, seguir atacando, y después con un hombre menos, pues ya la se viene a jugar del volante, entonces vas perdiendo un poco, pero de lo demás, yo es simplemente, nosotros no debemos reinteractivos, seguir trabajando, seguir preparando el partido del domingo, que también es un partido muy importante contra Chivas, el poder irme con un truco, para arreglar, de tanto de nuestra visión, que hoy ha sido espectacular, otra vez ver el estadio lleno, la gente metida, y va apoyando al equipo, entiendo que de repente, es fácil, porque al menos la visión, hubiera querido que, contra Pachu, ganar 5-0, son partidos que son muy raros, pero hoy, te reitero, un equipo que te contragolpea bien, que tiene grandes jugadores, que de alguna u otra forma, si vas conmigo, en el segundo tiempo, casi no tuvieron ellos llegadas, a través de nosotros, que nos fuimos posicionando más arriba, nosotros tenemos ocasiones de gol, no las completamos, y por ahí, un cabezazo, la de Guame, que no alcanza, a decidir un poquito más rápido, te voy a tirar un centro para atrás, pero, de no demás, pues sí, el equipo está frustrado, porque hoy podría haber hecho, un triunfo favorable para todos, para todos, tanto la visión, como para nosotros, y también estoy contigo, que vienen partidos, muy importantes, y un mes de octubre, muy pesado, vamos atrás, de lo que teníamos pensado, para que hoy, dices tú, a medio torneo, vamos atrás de puntos, porque hoy, hoy, o el partido pasado, que perdemos, y hoy que empatamos, que perdemos puntos, pensábamos estar entre los cuatro primeros lugares, con este, esta mitad de torneo, entonces, vamos atrasados, dentro de lo que es, el puntuaje, que nosotros queríamos, es cierto, es cierto que faltan muchos partidos, pero ya no nos podemos dar el lujo, de estar aquí, para estar en casa, perder fuera, creo que ya desde el momento, necesitamos volverlos, más regulares, más, como tener, más volumen de juego, como por ahí se dice, para poder aspirar, estar entre los cuatro primeros lugares, oye Nacho, el partido pasado, hemos jugado muy mal, yo creo que ha sido, de los peores partidos, desde que yo estoy aquí, que no, no tuvimos ni idea, no tuvimos nada, después, yo creo que en este, en el segundo tiempo, se hubieran sido, un poquito más acertados, hoy nos permitiría, estar un poquito más cerca, de los lugares, que yo creo, y que eso nos ha, nos ha permitido, no tener esa, esa parte, de más puntos, y que después en casa, hemos empatado muchos partidos, hemos ganado poco, ahora en casa, que eso, como yo siempre he dicho, ¿quieres calificar? Los de casa, no me lo tienes que ganar. ¿dónde vas más? Hace, como 15 días, algún periodista, que lo comenté aquí, que si, que yo era uno de los candidatos, fuertes, al día de hoy, no he tenido acercamiento, con nadie de ellos, más de federación, si te puedo decir, cuando estaba en León, si, yo tuve una junta, con la gente, de la federación, y bueno, después al final, se hicieron, por el otro entrenador, hoy, no me inquieta, la verdad, estoy tranquilo, siempre he creído, que las cosas, tienen que acondarse, como, como normalmente, ellos lo manden, y, son muy creyentes en eso, ¿no? O sea, no, no estoy inquieto, por ahí, por decir, ah, es que está teniendo, estoy pesando en Toluca, la verdad, y que el otro, no ha habido ningún, no se, no se, no se, como el que le conteste, mira, yo creo que al final, los artículos, son seres humanos, pero yo creo, a mi punto de vista, y de verdad, no, no me voy a equivocar, en el bar, están teniendo, para mí, ciertas dudas, en ciertas jugadas, o como le dan el criterio, a ciertas jugadas, que después, pues el hombre se queda escuchando, tiene una idea, de lo que marcó, empiezas, y luego, bueno, tú no me vas a estar mentir, la cámara lenta, cambia todo, ¿no? Sí. Cambia la realidad, de lo que la jugada, entonces, yo creo que en esa forma, pues, si tú la revisas, la revisas, y la revisas, y es una cámara lenta, seguramente, vas a encontrar algo, que dice, es bueno, o no fue bueno, entonces, en esa parte, el único que te podría opinar, para mí, el trabajo del ámbito, y de su cuerpo, de los cuatro, es bueno, no incidió en lo que es, hoy el resultado, para mí, y el único que te puede decir, yo creo que sí, en esa parte, el bar, el que te voltó, lo hace en cámara lenta, la jugada, como esencia de una jugada, te va a cambiar siempre. Sí. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.